Atención rumberos y rumberas, aquí ya llega un poque jugalú con la participación especial de Choque Down y la 33 para que los voces de aquí hasta gastaran aún, eso es lo que hay Yo no me como ese pecao, así sea del choco Ese pecao envenenado, ese no lo como yo